Se rompió, lo intenté, y no pude, se reventó, era mucha y fuerte la carga. Un segundo, todo viró, no miró, el extremo, y ni pude, entenderlo yo, ni aguantar, la caída. Un segundo, todo viró. No miró, del extremo, ni pude, entenderlo yo. Ni aguantar, la caída. Un segundo, todo viró, será el brillo de esa estrella. Pero si el cielo está a un lado, prender fuego y esperar. Será tratar mirar alrededor, solo mirar sin más. Sin idea, ni intención, será dejar las aguas bajar. Un poquito, un respiro, curar los ejes para andar. Siempre que se sienta a saltar, el corazón al rojo vivo, y se ponga el viento para navegar. Ser el brillo de esa estrella. Pero si el cielo está a un lado, prender fuego y esperar. Será tratar mirar alrededor. Solo mirar sin más, sin idea, ni intención. Si el cielo está a un lado, prender fuego y esperar. Si el cielo está a un lado, prender fuego y esperar. Si el cielo está a un lado, prender fuego y esperar. Si el cielo está a un lado, prender fuego y esperar.